Un partido, no han sido buenos los arranquetes de Bucaramanga en los últimos ocho torneos. Se va a cobrar, arranca el Cali de Ibercalcedo a la Real. Fue en contra me pregunto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, gol! 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 ¡Del Super! ¡Del Super! ¡Del Super Deportivo Cali! ¡Señoras y señores de Ibercalcedo manda un centro al arco! Pero alguien la peina del equipo Bucaramanga. No sé si el gol en contra se lo voy a dar a Ibercalcedo, aunque le alcanza a tocar a la de Zambi. Para mí es gol de Caicedo. ¡Cuatro minutos! ¡El Super Deportivo Cali grita! ¡Grita el primero de la temporada 2020! ¡El Super está arriba! ¡Cali uno! ¡Bucaramanga cero! ¡Juan Felipe Cadavid de Winsportsman! ¡Sí, el gol es de Caicedo! ¡La pelota nunca se desvía más allá! ¡También abre un besazo y rechazo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Se escapó a Ida! ¡Digo, se escapó Caicedo! ¡Va Deiver! ¡Sigue Deiver! ¡Caicedo lo van a liquidar! ¡Pasa a la derecha Juan Camilo! ¡Totototototototototototototototototenal! ¡Penal! ¡Penal pinta el árbitro! ¡Salió aparatoso! ¡Christian Barrios! A ver, a ver, la toca Angulo primero, a ver si sí, 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 con el codo en la pierna izquierda, pero pum, ahí, ah, que se ayuda, sí, se ayuda, pero lo toca, a ver, creyó que llegaba la pelota, pero, preparen, apunten, fútbol, gol, sí, 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 gol, del Super Depor, del Super Deportivo Cali, con ustedes, Agustín Palavellino, arquero para un lado, pelota para el otro, y en 84 minutos ahora, el Super se va arriba en serio, Cali 2, será que liquidó el pleito, Cali 2, Bucaramanga 0, en Wingsports más, el fútbol es más, Juan Felipe Calavid. Voy a empezar este comentario con algo que usted, a lo que usted hizo alusión hace un momento, que seguramente no lo hice puntual, pero, desde la, desde la parte final del primer tiempo, había que hacerlo, Arias, el entrenador, entendió lo que había que hacer, entendió que tenía un jugador que se lo habían perdonado y había que sacarlo, entendió que si no tenía jugadores especialistas, en la mitad de la cancha, para el robo de balón, pues tenía que apelar a la famosa superioridad numérica, la densa. Métete con todo al fútbol, métete a Wingsports más, llama ya a tu operador de televisión y suscríbete.